La firma Corteva AgriScience realizó un tour muy interesante dentro de lo que es la región oriental, posicionando sus productos y hablando sobre cada uno de ellos. En este material conversamos con la ingeniera Camila Pino, quien llegó desde el Brasil para hablar sobre la importancia del uso de desecantes o del control de malezas antes de la siembra de soja. Dentro del manejo de malezas, en los días de hoy, uno de los puntos más importantes que tenemos que enfocar, obvio, son las principales malezas que tenemos en el sistema y actualmente picón preto, caruru, lecherita, buve, trapoeraba, son plantas que costuman ser problemáticas para el productor. Basado en estas plantas, nos vamos a dar una énfasis grande en nuestra discusión en manejo de desecación y manejo de productos preemergentes. No hay como hoy a gente pensar en manejo de malezas exclusivamente dentro de la cultura de soja. Es obligatorio que el principal momento de aplicación de productos herbicidas sea en desecación, antes de la instalación del cultivo de soja, para poder controlar los nuevos flujos de germinación de malas hierbas, también conocidas como banco de semillas. Nosotros tenemos dos momentos importantes de desecación, que nos llamamos de desecación antecipada, que es, luego após la colección de milho, ahora, este es el momento, esperar en torno de 10 a 15 días las malezas saírem de la palhada y hacer la aplicación antecipada. Este es el momento ideal, porque las plantas están muy jóvenes y más fáciles de serem controladas. Después, el segundo momento es más próximo a semeadura, y ahí, normalmente, los productos que nosotros trabajamos, que a base de desecación son las auxinas, necesitamos, en mínimo, de 7 días de intervalo para hacer la semeadura de soja. Pero es importante destacar que este tiempo varía mucho dependiendo de los productos que a gente escolhe. Aquí nos vamos a discutir bastante una herramienta de Corteva, inclusive, que es el Airelex Active. Esta es una auxina que nos permite ser muy flexibles, podiendo trabajar tanto en la desecación antecipada, logo após el 8 de milho, como trabajar con ella 7 días antes del plantio. No son todas las auxinas que me permiten esta flexibilidad. La ingeniera Camila Pino es experta en manejo de malezas y recorrió los campos de nuestro país, invitada por la firma Corteva AgriScience. La misma puso énfasis en algunos puntos que observó y que más le preocupan. Sí, aún es una práctica común, aunque a gente fale hace muchos años que esto no es correcto, es reducir mucho las dosas de aplicación. Entonces, el productor, a veces, pensando que para reducir un residual, un intervalo para un próximo cultivo, él trabaja con dosas más bajas, y ahí acaba que a gente hace una presión para el surgimiento de nuevas plantas resistentes. Entonces, trabajar con la dosa correcta, hacer las misturas correctas, no hacer las mismas que no pueden, no hacer las mismas que no pueden, no hacer todo como si esto fuera a aumentar la eficiencia. Entonces, es elegir buenos productos y bien aplicados, en la dosa correcta. Eso es fundamental. Y, infelizmente, a gente aún viene viendo muchas prácticas erradas en este punto. ¡Gracias!